La historia mía es una historia que inspira. Yo creo que es una historia necesaria. Realmente es una historia de amor. Carlos Acosta es un hombre extraordinario por muchos motivos. Es uno de los mejores bailarines de su generación. Ha abierto caminos, ha roto estereotipos. He visto su autobiografía y pensé que era fantástica. Pensé que era una historia muy poderosa. Al tocarse en la vida de Uri, esta historia ha eclado a diversos niveles. Art, danza, oportunidad, fecha, talento, Cuba. Si conseguimos llevar a la pantalla toda la emoción que tiene la historia, pues creo que va a ser absolutamente fascinante. Escoge la danza del padre como camino para el hijo. Le empuja desde que tiene 10 años a hacer algo que él no quiere, que finalmente se transforma en algo que es su carrera, que es su profesión y además de una manera tan brillante. La película plantea un reto que a mí me parece interesantísimo. Es una biografía pero poco usual, creo que muy original en la estructura que ha hecho Paul. Un guión que vamos más allá del libro. Entonces no es un biopic al uso, es un biopic en el que el propio biografiado está dentro y tampoco cuenta BxC la vida porque hay muchas licencias que Paul se ha tomado. Incluso puso toda la verdad de lo que yo estoy atravesando en estos momentos, la fundación de mi compañía. Entonces él ha hecho un guión muy innovador y muy auténtico. La película recoge su niñez, una parte de su juventud y luego un presente desde un teatro de La Habana en el cual Carlos Acosta con su propia compañía, Acosta Danza, ensaya distintas piezas coreografiadas. En donde las piezas de ese ballet son etapas de su vida. Y desde ese presente, desde esa Habana de hoy, nos vamos atrás a la infancia y a la juventud. Con lo cual como espectadores vamos a ver escenas de época muy bien fotografiadas con un diseño de arte de vestuario estupendo de los años 80 y de los años 90 de La Habana. La película no trata de la historia de Cuba pero sí que está detrás de la historia de Carlos Acosta porque su biografía coincide con momentos muy claves también en la historia de Cuba como es los primeros 80 que hay un gran éxodo de cubanos, la familia de Carlos se divide. Después Carlos vuelve en los 90 que es en pleno periodo especial, uno de los momentos más duros de la historia reciente de la isla. Y luego también está ese presente de cambio en el 2017 muy sutilmente porque no salimos del teatro pero el propio Carlos Acosta que aunque ha triunfado fuera y su vida profesional la ha hecho fuera representa a una generación de gente que quiere hacer cosas en su país. Por mucho que haya una excelencia en las coreografías que la hay, la fuerza de la película no deja de estar también en los personajes, en la historia y en el anclaje emocional que consiga construir con el público. Y luego también hay otra cosa que me gusta de la película y es que hablamos de Cuba desde otro lugar. Cuba siempre está muy politizado, siempre se habla de la política de Cuba pero en Cuba viven 11 o 12 millones de personas con historias individuales aunque la familia de Carlos fuera particular, por ser Carlos particular pero ver una Cuba pues de la calle, de la gente como vive. Los gobiernos son los gobiernos pero la gente es la gente y esta es una historia de gente.